Tal cual, esto es un patio de Caracas, cerca de un día como hoy, que es primero de mayo, solo nos hayamos encontrado a dos personas, increíble, debería haber más gente, aprovechen este camino, es una super ruta, y aparte que están los jeeps. Y con la posibilidad de bajar, de varias formas, desde Tidalipán. So good. Coño, no estoy, no estoy en relief, aguantame aquí un momento, estoy grabando para ahí. Seguimos, chequen. A veces coger balas. Seguimos, chequen. ¡Suscríbete!